Música Sean todos bienvenidos a los Los Nainas Radio Show Miami Entertainment con Xiomara A la cabeza de una super entrevista Con Juan Calderón Juan Calderón, ¿de dónde eres? Yo soy oriundo de Los Cacao de San Cristóbal Mi familia es Ocoeño, pero yo nací en Los Cacao de San Cristóbal Aquí en San Cristóbal ¿Y qué tiempo tienes haciendo música? Bueno, ya Yo estudié música hace muchos años Pero grabando tengo aproximadamente Dos años ¿Cuántos temas tienes Tengo ahora mismo once temas Once temas ¿Joani? ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Yo vine a ser estudiando música en San Cristóbal En la edición Pablo Claudio Después estoy dedicando con la profesora Mariela Sánchez Y aparte de músico soy abogado también Después pared la música por un tiempo En la universidad Y después que terminé la música Voy a retomar lo que es la música Y aquí estamos ¿Cuál ha sido el proyecto? ¿La trayectoria más difícil dentro de tu carrera? Qué difícil Todos los inicios Todos los inicios son difíciles Porque Porque los Los inicios cuando uno empieza Siempre hay tropiezos Pero uno no se puede dar por vencido Y siempre hay que tirar para adelante Mi compañero Entonces Juan Esa bachata que yo escuché Fue un desamor ¿Qué pasó? Son inspiración ¿Qué pasó? Porque siempre Cuando uno escribe con el corazón Es un tema Entonces Yo siento como que algo te pasó ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sentimiento Sentimiento ¿Te fuiste en una? ¿Cómo dices? No se ve como que el sentimiento Entonces de ahí te vinieron esas letras Sí, así es Pero ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? ¿Cuál es tu ídolo en la bachata? Con el que esté a la disposición No, no, no Pero tienes que decirme uno específicamente No Es que todos son buenos Hay muchísimos músicos Los bachateros son buenos todos Antonio Santos Antonio Santos Raulín San Javier Fran Reyes Todos son buenos A mí me gusta todo en la bachata Porque es un género que yo lo llevo en la sangre ¿Cuál es el tema que tiene actualmente en promoción? Se llama Aunque te hayas ido lejos ¿Qué te inspiro a hacer este tema? Un amargo de una mujer Un amargo Un amargo de una mujer 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 ¿Y cómo tú te inspira a eso? Tú te pones un cuartico Ve algo Dices Coño, qué coquetica Qué bonita ¿Qué te inspira a tú Escribir esos temas así? A ver si me llegan a alguna Esas ideas a la mente Yo mayormente Casi siempre me sueño Con letras Y cuando yo despierto Las grabo en mi celular Y las voy plamando ahí Y así las voy componiendo Es una virtud Es una virtud Gracias a Dios Gracias a Dios Pero el canto en chipa Yo amargame también Dale, dale Vamos a escucharte El tema que estamos haciendo De promoción es Aunque te hayas ido lejos Sabes que no te he olvidado Porque todos mis deseos Son tenerte aquí a mi lado Sabes que en mi corazón Siempre brillará tu ausencia Mas cuando te hayas marchado Que no note tu presencia Aunque la gente le ha puesto Esa canción llegan de verdad Al alma ¿Cómo está tu corazóncito? Dime, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Estás bien? ¿Te hayan casado o qué? Tengo mi familia Así Ok, ya ¿Yohani? ¿Cómo te...? No, la pregunta, la pregunta ¿Tus hijos qué opinan De tu hijo y tu artista ahora? Bueno, ellos se sienten bien Porque cada paso que uno da Esto en vivo ¿En vivo? Cada paso que uno da Ellos cuando los dos hijos No los traje esto Por el camino El buen camino Ellos siempre tienen su apoyo ¿Cuándo tú vas a ocurrir Que estén en un desbob Y termine? A las niñas mías Les gusta el desbob Termino yo grabando un desbob También Claro ¿Sigo preguntando? Para contacto Para cualquier actividad ¿Cuáles son tus números telefónicos? 809-776-5329 Y 809-560-6421 Juan Calderón Juan Calderón Y tiene un manejador Alguien que te está Sí, tengo uno Se llama Fausto Guzmán Estados Unidos Fausto Guzmán Ok, ya Juan, me decías Al principio Que aparte que eres bachatero También eres abogado ¿Cómo manejas Estas dos combinaciones? Yo me dedico Yo por lo que más me dedico A los bienes raíces Tengo oficina de bienes raíces Y trabajo bienes raíces Así que una buena oportunidad También para una contratación Un trabajo Algo también Claro, que sí Estamos abiertos Estamos abiertos para eso Nada, de esto Yo Ani despide el programa Tú despídenos Tú eres la que sabe De esta Máster Despide Despide el programa Yo Ani Tú eres La que sabe del barco Oíste Dale Bueno, nos vemos más tardecito Ya con el otro invitado Que viene ya ahí De camino Estos son En la Unina Radio Show Por nuestra hora FM Recuerde que tenemos El apoyo full Desde Miami Miami Entertainment Con Xiomara a la cabeza La patrona Que está por ahí Activa Antes de irnos Canta una canción De esas viejas Que a ustedes Traigo un recuerdo Bien chulo A mí me gustan mucho Las de Camilo Sesto Cántate un chiste De Camilo Sesto Y te pedimos el programa José Luis Perales De Camilo Sesto De Camilo Sesto Que te recuerde Tú enamorado Cuando el amor Vivía entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Nos tentaban Lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón Era la única ley Un aplauso Para Juan Calderón Suscríbase a nuestro canal Los Nainas Radio Show Miami Entertainment Con Xiomara a la cabeza Claro que sí Muchas gracias Por la oportunidad Que me han dado Verdad que sí Muy agradecido Yo ahí Sabes quién soy Juan Calderón ¡Inceladuí! ¡Inceladuí! Yo aquí estoy esperando Por ti Yo aquí sigo llorando Por ti Yo aquí estoy esperando Mujer Hasta que te las digas Malver Pa' estar junto Conmigo otra vez Pa' estar a tu lado Mujer